Sal, 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 salito, y Y dadra una vueltecita a su pareja, dadra una vueltecita a su pareja, otra vueltecita más, siga Y Y sacando el pañuelito también, y si no tiene pañuelito la servilleta más fea Y donde están los pañuelitos, arriba, arriba los pañuelitos, diría la servilleta Y baila nomás, chicos, y ahí está la señora María, baila, digo, santo Anteriormente decía que tenía hambre, hambre de bailar, tío Y Arriba las palmas Y arriba las palmas, la vieta Mastanegre Arriba, 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 arriba las palmas Y cómo lo baila, dando una vueltecita ¿Qué tal eso? Miren Y así se baila el baño del sombrero Y ahora le toco las amitas Eso Y dando una vueltecita Y tú no se baila el baño del sombrero Y para bailar, número uno, sí, para bailar Y Llevancito Y cuidado con el palo, amigo, cuidado Agarra y Y para bailar, dime, 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 rigueñita, que conmigo hace bailar Dime, dime, rigueñita, que conmigo hace bailar Y para mi rigueñita, allá, a donde te fuiste Escucha el baño del sombrero Y así Y para que lo siga bailando Mastanegre La familia Mastanegre 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 Poniendo debajo el brazo Y dando la media vuelta Y dando la media vuelta Y se baila mejor Y para que valde toda mi gentlería De Juan Alcebo, vamos, de Chocodé Y para que lo bailes Tampanegre Y dándose la vuestecita Y dándole sonríe en la cámara, por favor, amigo Para que vayan y no ganan las choritas Y las choritas de Puerto Rico Y dándole muy bien Y así ¡Que viva la gente en la cueva! ¡Viva! Y se viene Manuelito Y para todos los mazalitos Ahí lo quiero ver A todos los apolinarios Bailemos conmigo, dice la señora ¡Viva! 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 ¡Viva!